El precandidato presidencial Leopoldo López planteó la importancia de convertir al centro de refinación de Paraguaná en un bastión de la industria energética del país. El abanderado de voluntad popular destacó la necesidad de realizar inversiones en la industria petrolera para modernizar los procesos de refinación y generar nuevas fuentes de trabajo. Son miles y miles de empleos que se pueden generar, son miles y miles de empleos que nosotros estamos convencidos que hoy se los estamos regalando a otros países. Desde acá, desde Paraguaná, le digo a los venezolanos que tengamos fe que viene una mejor Venezuela, una mejor Venezuela hecho en Venezuela. Esos señalamientos fueron realizados durante un recorrido por punto fijo en el estado de Falcón.